¿Cuál es ese país que todos soñamos construir? ¿Ese país que nos merecemos y que justifica el trabajo conjunto y cercano con los colombianos de todas las regiones, sexos, etnias, edades e ideologías? El país soñado es este y tiene como premisa y norte alcanzar la equidad. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social lidera el sector de la inclusión social y la reconciliación y nuestra meta es erradicar la pobreza extrema. Trabajamos para reducir el hambre, las carencias básicas y la inequidad. Trabajamos por un país con igualdad de oportunidades, donde todos tenemos derecho a la salud, donde todos podemos gozar de una vida digna con la garantía de un ingreso básico. Acompañamos a la población desde una política social moderna, eficiente y conectada a mercados, para alcanzar la inclusión social y las oportunidades para la inclusión productiva. Lo damos todo por la reducción histórica de las cifras de pobreza y pobreza extrema en el país. Trabajamos para construir un futuro con equidad para todos. Prosperidad Social La Cifras de 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 la